Padre lleno de amor, te pedimos que purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a la fiesta de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Éxodo capítulo 32 En aquellos días el Señor dijo a Moisés, Anda baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Tendrán que decir los egipcios con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas, exterminarlos en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Recordemos siempre este pasaje bellísimo del capítulo 32 del Éxodo que hemos escuchado hoy. ¿Por qué es muy hermoso y por qué es muy importante para nuestra vida? Porque encontramos a Moisés haciendo oración de intercesión, el liberador del pueblo de Israel. ¿En qué consiste la oración de intercesión? Lo dice el catecismo de la iglesia y nos lo enseña la misma iglesia. La oración de intercesión la hacemos cuando oramos por las necesidades de otra persona, ya sea vivo o difunto. Aquí encontramos a Moisés, que se dio cuenta de la ira de Dios por la idolatría del pueblo. El pueblo, en un momento de abandono, en un momento de descuido espiritual, se volvieron idólatras. Se olvidaron del Dios que los liberó. Se olvidaron del Dios que los sacó de la esclavitud. Se volvieron ingratos. Son desagradecidos. La idolatría es un signo de ingratitud. La idolatría necesariamente es un no reconocer la obra de Dios amorosa y misericordiosa en nuestra vida. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se construyeron un becerro, se construyeron un ídolo de oro de fundición y se pusieron a adorarlo. ¿Cuántos ídolos habrá también en nuestra vida? ¿Cuántas barreras habrá para que nosotros nos encontremos con Dios? El ídolo es una barrera. El ídolo es una muralla que no nos deja ver el amor de Dios, que no nos deja sentir el amor de Dios, la cercanía de Dios con nosotros. Pero Moisés, sabiendo que este pueblo es de dura serviz, que es un pueblo que se equivoca, que es un pueblo que falla, que es un pueblo infiel, y sabiendo que Dios le está diciendo a él que va a hacer de él y de su familia un nuevo pueblo y que va a destruir el resto, había podido decir, me beneficio yo y mi familia y el resto que se condene. Pero no, él ama a su pueblo también. Lo ama a pesar de los errores y por eso intercede delante de Dios. Es que Moisés sabe el secreto que hay en el corazón de Dios, que Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Y por eso le insiste en nombre de Abraham, de Isaac y de Israel, y le recuerda las promesas que Dios ha hecho. Y Dios se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Vuelva usted a leer el capítulo 32 del libro del Éxodo para que usted se vuelva también un intercesor, una intercesora por otras personas. Ahí desde su casa, desde su lugar de trabajo, hoy haga la experiencia de orar, oración de intercesión. No pida por sus necesidades personales, no diga por mí, no ore en primera persona singular, ore por los otros, lejanos o cercanos, familiares o amigos, e incluso ore por aquellos que le han hecho el mal a usted. Ore por aquellos que son perseguidores de su comunidad, haga oración de intercesión por aquellos que están en grupos terroristas, por aquellos que están en el narcotráfico, por aquellos que están en la corrupción, por aquellos que han abandonado la iglesia. Ore también, interceda por ellos. Salmo 105 En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ella vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí. No quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria uno de otro si no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra testimonio está relacionada con testigo. Para que una verdad sea conocida debe haber algunos testigos. Debe haber una o dos personas que dan testimonio. La palabra de Jesús está siendo cuestionada. Están diciendo cómo así que éste se hace llamar el Hijo de Dios. Cómo así que éste cura a un paralítico en sábado. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Jesús, sabiendo la mentalidad de los judíos, que les gusta tener el testimonio de uno o dos o más testigos que hablen y que le den certeza al pueblo y que le den confianza, les habla de los testigos. Hay un primer testigo que él menciona, que es Juan Bautista, porque los judíos le mandaron preguntar a Juan Bautista y él dio testimonio de Jesús. Era como una lámpara que estaba brillando y como un primer anuncio. Pero Jesús dice, yo no necesito el testimonio humano. Por eso Jesús va a anunciar que hay otros dos testigos que testifican a su favor. ¿Cuáles son? El primero es el mismo Padre. Dice, ustedes no lo han visto, pero el mismo que me envió da testimonio. ¿Y cómo es el testimonio que Dios Padre da de Jesucristo? A través de las obras. Las obras que realiza Jesús, los signos, los milagros, la curación de ese paralítico y todas las curaciones que él hace, son obras de la vida de Jesús realizadas por voluntad de Dios Padre. Es decir, Jesús está diciendo, miren mis obras. Qué bueno que uno pudiera decir eso también. Miren mis obras, soy coherente. Lo que yo hago da testimonio de que soy un buen hombre o una buena mujer que ha asumido la vida cristiana. ¿Cuál es el segundo testigo que pone Jesús? Las escrituras. Y le dice, ustedes buscan vida en las escrituras. Y está bien, hay personas que buscan vida en las escrituras, en la palabra escrita, pero la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si creyeran a las escrituras, creerían al Padre. Es hermoso saber que en la Iglesia Católica nosotros tenemos la palabra escrita, la tradición y esa palabra que se va manifestando en los acontecimientos de nuestra vida. Es necesario que la Biblia y la vida vayan unidas. Que el catecismo, es decir, la tradición de la Iglesia, nos ayude a iluminar el camino de nuestra vida. En el tiempo de cuaresma, acudamos a la palabra de Dios, pero para vivirla con coherencia. Y dejemos que nuestras obras manifiesten el amor y la confianza que le tenemos a Dios nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.